Chico, como la dice Eloy, esta siempre con la tablet, por eso le voy a gastar una broma y le voy a poner esta tablet, que es de mentira, si la voy a cambiar, si la voy a tirar y después va a decir, y es una broma, es que siempre hay que estar con la tablet ¿Y dónde se la vamos a tirar? A la piscina, que es de mentira, mira Tenemos que cambiarla, a ver, enséñala bien, que la vean Espera, no se rompe, mira No se rompe, una tablet de verdad se rompe Hola, Gisei, hola, Claudia Claudia, ¿qué haces? ¿Qué estás grabando? ¿Y tú? Estamos haciendo vlog para la Claudia, que nos va a enseñar una cosa muy divertida Gisei, Gisei, ¿quiere jugar a tu lado, no? No, 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 no Claudia, ¿qué hubiese visto a vos? No, 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 no excepto овых adhesive Papi Вот, papi Im deac, papi Um, doy ¡Ay, perdona! ¡Ya me he ido a perder acá! Voy a darle la pluma porque ya estamos tardando mucho Oye, ¿y cómo la vamos a hacer? ¿Le vas a quitar la tablet? Le voy a hacer Y ahora le voy a quitar la tablet porque siempre tiene que estar con la tablet Venga, va ¿Cómo va a hacer una lucha? ¿Y a todos? Alma, Alma Alma, Alma Alma, Alma 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 ¡Claudia! ¿Por qué me hiciste la tablet? Que estaba viendo nuestros videos Ah, porque quiero ver algo de esta tablet ¡Claudia! ¡Dame la tablet! ¡Claudia! ¡Dame la tablet ahora mismo! ¡Gracias! 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 Nadie 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 No ¡Claro! 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 ¡Venga, te voy a ayudar! ¡Quién es Evelyn! ¡Glamia! ¡Rabia, dámela! ¡Glamia! ¡Escupido! ¡Modra mía! ¡Glamia, hazlo mismo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Claudia! ¡Como se ha agarrado mi tablet! ¡Verás, eh! ¿Pero qué es esto? ¡Y mi tablet, Claudia! ¡Y mi tablet también está! ¡Ay, Claudia! ¡Qué broma me haces! ¡Qué broma me haces! ¡Ay, amiga! ¡Por eso todavía me metí a Castilla para cambiar la tablet, eh! Cuando me mueves a ver esta broma, verás, ¿eh? Porque me da un susto así como... ¡Ay, se cayó mi tablet! ¡Ya la llego! Estaba hoy tranquila viendo mis vídeos... ¡Dale! ¡Está bajada! ¿Qué? ¡Dale! ¡Claudia! 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 ¡No la tienes! ¡Que la vas a romper! ¡Claudia! ¡Como me voy a hacer estas bromas! ¡Ay, que te perdono, eh! Chicos, si quieres que le haga una broma a Claudia, tienes que dar un like de la bomba para que haga una broma a Claudia. ¡Claudia! ¡Claudia! ¿Quieres que le haga una broma? ¡Sí! ¡Sí! ¡Que diga que sí! ¡Ya! ¡Está movido! ¡Está movido la hoja! Pues, chicos, si os ha gustado el vídeo... ¡Dale un like! ¡Y suscribiros! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Está movido la hoja! ¡Suscríbete al canal! ¡Dale un like! ¡Adiós! ¡Adiós!